Bueno, vamos a ver exactamente el yo crístico y en estos minutos voy a explicar que es. En los libros habla de que toda invocación, plegarias, oraciones, toda la vida espiritual, tanto los católicos, los cristianos, verdad compañero, y otras personas de diferentes religiones, lo único que pretendemos es decirles que cuando hagan una plegaria simplemente le piden a ese yo crístico. Pero ese yo crístico no es una imagen ahí alejada, ni tampoco es una mística orden religiosa, ni es un cuadro antiguo perdido en el lesbano, en el ático de sus casas, no, no, no. Eso significa la capacidad de que tú te puedes conectar con la flama de la magna presencia, que es eso. Es una lámina en la cual algún día expliqué, que representan tu yo, es el Cristo que está en medio, es una paloma que indica la transmutación y que simboliza que el ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, podemos conectarnos a esa fuente universal y que algunos, sí, algunos habían dicho, que se encuentra en la parte media del corazón. Dicen que es como una flor de los mil pétalos, que es de color púrpura, que es la que nos conecta a una fuente diamantina, que es la que nos envuelve, y que según los metafísicos, cuando nosotros estamos en un estado no beta, que es consciente, alfa, delta, theta, que significa frecuencias cerebrales a hercios, que se van marcando a una velocidad más y más lenta. En ese instante, el cristio es esa fuerza magna en la cual nosotros podemos estar en un estado superior de conciencia para lograr, ¿verdad?, un estado de redención, ascensión y demás. Cuando ustedes dicen, yo soy la magna y victoriosa presencia, estás jalando esa fuerza del yo único, ese yo espiritual, para que cuando logres estabilizarte y tener un estado superior de conciencia, puedas tener la capacidad de una reconexión. ¿Qué es lo que hemos perdido? Dices, pido y no se me da, aquello y no lo tengo, porque obviamente lo hacemos mal, y ahí les va la clave. Acuérdense, toda oración tiene cinco redenciones. Dices, en nombre del Señor Cristo, o dices, en nombre de mi yo crístico, de acuerdo a su voluntad divina, bajo su gracia, en armonía universal y a manera perfecta. No hay nada, ninguna plegaria que se pueda cumplir cuando a ustedes se les olvida esas cosas. Es decir, en el nombre de tu ser interior, porque primero no es tu voluntad, sino la de él. Bajo tu gracia, porque es lo que te enviste. En cuanto a la armonía universal, porque puede ser que sea para ti, pero no estás logrando un estado superior de conciencia. Y a manera perfecta, porque puede ser el ego tuyo, pero le das en la torre a toda tu familia. Y eso es lo que no hemos entendido. Así que, tres minutitos, Robert, y ya nos aventamos libros así de gruesos, que ahí pues está la explicación del por qué cuando pides, pues nunca tienes nada. Así que es un pequeño detalle. Y además, un día vamos a hablarles también de los karmas planetarios, del por qué cuando invocamos el yo crístico. Es como si fuera un lavar, un lavar los problemas emocionales y otras cuestiones afectivas. Nos vamos a ir a un ritual y cosas de más interés. Gracias.